Hola, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en un nuevo live del Museo Interactivo Mirador. Vamos a esperar a que se conecten nuestros primeros auditores para que se puedan unir a esta conversación. El día de hoy tenemos un interesante vivo con Gabriel León, divulgador científico, que nos va a acompañar durante un rato ahora para finalizar el día lunes y hablar de su nuevo libro Ciencia Oscura. Les recordamos que nos encontramos celebrando el mes del libro, que es promovido por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y en ese contexto, como museo, nos quisimos sumar a esta celebración destacando algunos autores que han escrito libros con temática científica para todas las edades, adultos, niños. Y el día de hoy vamos a estar hablando con Gabriel León, que es bioquímico, doctor en biología celular y molecular y comunicador y asesor científico. Y es autor de varios libros que probablemente algunos de ustedes ya conocen, como La Ciencia Pop, ¿Qué son los mocos? y ¿Por qué los perros mueven la cola? y otras preguntas raras que hago a veces. Son libros que tienen gran alcance en el público, sobre todo para niños y jóvenes. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un libro dirigido un poquitito más a un público adulto, así que es una conversación bastante interesante. Vamos a esperar también que se conecte Gabriel, que nos va a acompañar. Les cuento que estoy en la sala microvida del Museo Interactivo Mirador. Mi nombre es Carolina Saavedra, soy bióloga del museo. Y, bueno, Gabriel es bioquímico y doctor en biología celular y molecular. Y este año lanzó el libro Ciencia Oscura, que lo tengo aquí. Muy entretenido el libro, yo ya me lo leí. Y vamos a estar hablando sobre este libro, sobre qué lo inspiró para escribir este libro, cuáles son los aprendizajes que sacamos de este tipo de historias. Así que vamos a esperar unos minutos a que se conecte Gabriel con nosotros. Les cuento también que durante esta semana el museo va a estar haciendo un concurso, del cual pueden encontrar más detalles en el Instagram. Y se van a estar sorteando 10 libros de distintas temáticas, incluido el de Gabriel León, para que participen y busquen los detalles en nuestro Instagram. Así que no se lo pierdan. Todo esto en conmemoración del mes del libro, que es promovido por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y ahí, Gabriel, creo que ya se está. Aquí está. ¿Gabriel? Parece que... Ahí estamos. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien por acá? ¿Y tú cómo estás? Muy bien, gracias. Qué gusto tenerte con nosotros. Amigo de la casa ya. Sí, encantado de estar con ustedes nuevamente. Gabriel, le estaba contando un poco a nuestros auditores, a las personas que se conectaron a este live, que estamos en conmemoración del mes del libro, celebrando este mes que está dedicado al libro y también al medioambiente, al fomento de las lecturas y al medioambiente, con el lema de este año, y que es promovido por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y que en ese contexto queremos hacer, queremos tener algunas conversaciones interesantes con autores de libros en diversas temáticas científicas y que están dirigidos a distintas edades. Y en tu caso, particularmente, un libro que fue lanzado este año, y aquí lo tengo, me lo leí, me gustó mucho. Y lo interesante aquí es que, bueno, tú eres un divulgador muy conocido por abordar la ciencia en forma amigable, cercana y entretenida. Pero este libro es diferente, y el título ya nos dice mucho. Entonces, por favor, quisiera que nos contaras qué te llevó a entrarte en el lado más oscuro de la ciencia. A ver, creo que en mi trabajo como comunicador científico, uno de los ejes más importantes ha sido dejar muy en claro que la ciencia es una actividad humana. Y lo recalco porque usualmente está la figura como del estereotipo científico. La de Alvar Einstein, ¿cierto? Este señor viejito, canoso, de pelo parado, súper inteligente, que trabajaba solo, que nadie entendía lo que hacía. Y la verdad es que la ciencia es una actividad hecha por mujeres y hombres que tienen un interés natural por entender cómo funcionan las cosas. La ciencia es una actividad humana. Y se nos olvida un poco por eso, por esta figura como estereotípica del científico. Y por otra parte, es importante mencionar que la naturaleza humana forma parte de la ecuación. Los científicos no son la reserva moral del mundo, son personas comunes y corrientes que tienen trabajos que a lo mejor no son muy conocidos. Pero eso quiere decir entonces que podemos encontrar en el espectro moral de los científicos la representación completa del espectro moral de la humanidad. Y así como uno puede encontrar políticos corruptos, futbolistas corruptos, periodistas corruptos, cocineros corruptos, puede encontrar también científicas y científicos corruptos. Y eso es importante porque rescata de nuevo lo importante que es, para la historia de la ciencia, este tipo de historias. Porque son justamente estas historias más oscuras, que tienen que ver con la experimentación con seres humanos, las que han permitido moldear, por ejemplo, nuestras normativas actuales con respecto a ese tipo de experimentos. Las normas modernas de bioética, las leyes que existen en el mundo para cuidar a aquellas personas que deciden voluntariamente participar en estudios científicos. Entonces, claro, es un ejercicio difícil, es un ejercicio distinto el que usualmente hacemos, porque quienes trabajamos en esto, la comunidad de divulgadores, divulgadores, comunicadores científicos, usualmente transitamos por el lado más luminoso de la ciencia. El de los grandes descubrimientos, los avances, la última foto del Hubble, la cura de alguna enfermedad, pero esto también forma parte de la historia de la ciencia. Y es tremendamente importante que conversemos de estas historias, porque nos permite evitar que repitamos los errores del pasado. Exactamente. Me parece súper importante destacar lo que mencionas recién, y hay una frase que se puede leer aquí en la parte de atrás del libro, que a mí me gustó mucho, dice, la ciencia es una actividad humana, y entre quienes la practican podemos encontrar todo el espectro moral de la humanidad, desde el lado más brillante hasta el lado más oscuro. Me gustó mucho esa actividad. Ahora, yendo más al fondo del libro, este cuenta principalmente siete historias de científicos e investigaciones que están bastante reñidas con la ética. ¿Por qué en particular seleccionaste estas historias? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de ellas? A ver, en la selección de los relatos hay una lógica que parte, de hecho, con la historia de la eugenesia, que es una historia bien antigua, que comenzó a fines del siglo XIX, pero que es tremendamente importante porque las consecuencias de esa idea, que es científica, termina teniendo un impacto gigantesco, por ejemplo, en el régimen nazi. Y los crímenes que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial están tremendamente conectados con la eugenesia, que, insisto, fue una idea científica, que salió de la cabeza de un científico, pero que perdió el control de la idea completamente, hubo una desconexión ahí entre la ciencia y la sociedad, que es algo que no puede ocurrir. Y partí con esa historia porque permite entender, por ejemplo, los juicios de Nuremberg y el Código de Nuremberg, que se convirtió como en el primer manual de ética de la historia. Y a partir de ese punto, el resto de las historias son todas posteriores al Código de Nuremberg. Es decir, son historias que ocurrieron cuando ya existía un marco regulatorio. Y por lo tanto ya no era una novedad. Y los científicos ya conocían este tipo de historias que habían ocurrido en los campos de concentración. Lo que hace que estas historias, las que vienen después de la eugenesia, tengan ya un antecedente previo. Ya existía en la comunidad científica registros históricos con respecto a ese tipo de experimentos. Y por otra parte, las historias que elegí, todas tienen moraleja. Todas nos enseñan una lección con respecto a la investigación científica. En algunos casos lo que ocurre cuando la paranoia y la desinformación guían a la ciencia. Que fue lo que ocurrió, por ejemplo, con la CIA, financiando experimentos científicos para tratar de obtener control mental. O cuando un científico decide que tiene más ganas de tener la razón que acercarse a la verdad. Que fue lo que pasó con Joe Money, por ejemplo, que es el protagonista de la última historia, que es una de las más tremendas, ¿cierto? Cuando él, a pesar de que la evidencia decía lo contrario, activamente decide insistir con una idea para tener la razón. Porque él consideraba que él tenía la razón. Y está ahí cayendo en algo que es completamente poco digno de un científico. Los científicos tienen que estar dispuestos a reconocer que se equivocaron. Porque siempre nos tiene que interesar más acercarnos a la verdad que tener la razón. Tener la razón no puede ser el eje de tu trabajo. Porque pasa lo que le pasó a Joe Money, por ejemplo. Y en tercer lugar, lo que ocurre cuando, de alguna forma, el científico se posiciona más allá de las normas. Que fue lo que ocurrió, por ejemplo, con el caso de Albert Klickman, un destacado dermatólogo estadounidense, probablemente el padre de la dermatología moderna, quien en un momento comenzó a hacer experimentos en contextos sumamente complejos y vulnerables, en cárceles. Y cuando en aquella época, en los 60, alguien le comentó con respecto a esto y al dilema moral y ético que había al hacer estos experimentos en ambientes sumamente vulnerables, Albert Klickman le dice, y eso fue una frase que él repitó varias veces a sus estudiantes incluso, les dijo, las reglas no aplican a los genios. Saliéndose al mismo del marco regulatorio y usando la supuesta genialidad como una suerte de dispensa para poder romper las reglas, lo que es terrible. Entonces, estas historias tienen como eje central esa. Parten con la eugenesia en el fondo, porque está el nacimiento del código de comportamiento, el primer código de comportamiento que es el código de Nuremberg, pero a partir de ahí son historias que involucran a científicos identificables con formación científica, que en algún momento decidieron que lo que ellos querían hacer era más importante que lo que podían hacer. Y eso nos enfrentó a escenarios súper lamentables que además tuvieron como consecuencia la formulación de nuevos marcos regulatorios. Y las normativas que hoy existen, las leyes que hoy existen, responden justamente a ese tipo de historias bien oscuras que nos permitieron ir lentamente reformulando los marcos de trabajo. Mira, justamente acá Resiliencia CL nos comenta una frasecita de Carl Sagan. La ciencia es una herramienta que no siempre se usa para el bien, pero es la mejor que tenemos para acercarnos a la realidad. Continuando con esto que mencionabas a varios de los protagonistas, de los oscuros protagonistas de estas historias, si nos enfocamos en ellos, en los científicos, ¿qué características comunes podríamos encontrar entre ellos? Fíjate que es una cosa interesante, que no tengo claro por qué ocurre. Y puede haber varias explicaciones, pero creo que vale la pena mencionarlo. Todos los casos del libro involucran a científicos hombres, que puede tener que ver con varias cosas. Una de ellas es que, hasta el siglo pasado, la mayor parte de la investigación científica la realizaban hombres, por razones culturales. A las mujeres no se les permitía estudiar carreras científicas ni hacer actividad científica a inicios del siglo XX. Y por lo tanto, es posible que hayan estado excluidas. Pero tengo la sensación que va un poco más allá y que tiene que ir con una suerte de ímpetu por tener la razón, que tal vez en el caso de las mujeres no está, tal vez son más... cautas. Y yo creo que la cautela en este caso es una muy buena guía. Pero yo no profundicé mucho en esa diferencia en particular, me pareció complejo tratar de escarbar ahí las diferencias. Pero si hay una que me llama mucho la atención, y es que en estos casos, en la mayor parte de los casos, los involucrados directos en este tipo de experimentos destruyeron u ocultaron activamente todos los registros de lo que hicieron. En algunos casos los quemaron, en otros casos los rompieron, estas maquinitas que rompen papeles, en otros casos sellaron los antecedentes por un tiempo larguísimo. Y ese hecho, el hecho de ocultar, de destruir, de esconder, lleva a pensar que tal vez estas personas en algún momento tuvieron claro que lo que estaban haciendo era malo. O sea, se alcanzaron a dar cuenta que estaban haciendo algo malo y lo escondieron, como los niños cuando los pillan haciendo algo malo y lo esconden. ¿Ya? Y tengo la sensación de que eso, que se repite en esta historia, al menos en seis de ellas, muestra que estas personas tenían clara conciencia de que lo que estaban haciendo era reñido con la ética, que no iba a ser aceptado, que iban a ser juzgados en el futuro por esto. Y de esa forma, de manera activa, intentaron destruir u ocultar los antecedentes de estos experimentos y por lo tanto fue difícil reconstruir varios de ellos. Existen antecedentes, pero muy probablemente no nos vamos a enterar de toda la historia. ¿Ya? Y otra cosa que es bien particular también es que a pesar de ese intento activo por ocultar lo que hicieron, al mismo tiempo está esta idea de que las ideas que ellos tenían eran tan importantes que eran dignas de investigarse a toda costa. O sea, en el fondo, da lo mismo como lo hicieran, había que hacerlo, porque era una idea genial. En el fondo, el fin justifica los medios. Y es una marca que habla de un egocentrismo gigantesco, porque estuvieron dispuestos a arrasar con todo, con tal de hacer algo que pudiera demostrar que ellos tenían la razón. Entonces, finalmente terminan alejándose del estándar y del ideal del buen científico que, insisto, estaba en la frase que tú mencionaste. Queremos encontrar la verdad, no necesariamente tener la razón. Y eso implica que en algún momento nuestras hipótesis deben ser abandonadas, cuando encontramos evidencia que dice que nos equivocamos. Pero seguir insistiendo en el punto solo para tener la razón es tremendamente tóxico. Y en estos casos podemos encontrar en varios de ellos que se repite ese elemento en particular. Perfecto. Bueno, y si ahora nos enfocamos en las víctimas de estas malas prácticas, ¿qué compartían estas víctimas? ¿Qué características tenían estas víctimas en común? Se trataba de personas tremendamente vulnerables que pertenecían a los estratos socioeconómicos más desprotegidos, que tenían menos medios para defenderse, o que estaban en mayor necesidad usualmente en estos experimentos había un pago, por ejemplo, lo que ocurrió con los experimentos en las cárceles, había un pago por participar en estos experimentos que superaba en varios órdenes de magnitud al pago que recibían por cualquier otro tipo de trabajo en la cárcel, por limpiar, por estar en la cocina, por ayudar en la biblioteca, les pagaban centavos de dólares al día o a la semana. En cambio, por participar en uno de estos experimentos científicos les pagaban hasta cientos de dólares. En una época, además, donde si tú conseguías juntar cierta cantidad de dinero, podías optar a la libertad condicional. Entonces, era tremendamente tentador participar en estos experimentos porque la paga era muy buena y si juntabas dinero podías salir en libertad. En el fondo, podías comprar tu libertad participando en un estudio en un estudio científico en el que además nunca te informaban qué estaban haciendo. En los experimentos en las cárceles, por ejemplo, se trabajaba con talcos, con lociones, con cremas, con ungüentos y cuando los presideros preguntaban qué les estaban agregando en la piel, les decían o no lo sabemos o no te podemos contar. O sea, no se les entregaba toda la información con respecto al tipo de experimento, lo que hoy día, por ejemplo, es imposible de hacer. Cualquier persona que hoy participe en un experimento de esta naturaleza, se le debe informar qué es lo que va a ocurrir, qué cosas se le van a agregar y qué cosas malas eventualmente le podrían pasar. Así que tenemos en ese caso, por ejemplo, la vulnerabilidad y la falta de dinero, que es algo que ocurre también y alguien lo mencionó por ahí en la pasada, los experimentos de Sifil y Tuskili en Estados Unidos, que se hizo también en una comunidad afroamericana de hombres pobres, analfabetos, que no tenían ninguna posibilidad de defenderse, que no conocían las leyes y que finalmente confiaron de que el sistema los iba a cuidar y por lo tanto se acentúa la sensación de vulnerabilidad, que es algo que, ojo, en el caso de Tuskili y de la población afroamericana más vieja ha tenido un impacto hasta el día de hoy y los hombres afroamericanos que tienen 60 o 70 años en Estados Unidos que conocieron esta historia de cerca desconfían profundamente del sistema de atención de salud porque saben lo que ocurrió en el pasado lo que tiene un montón de consecuencias importantes hoy porque esas personas por ejemplo no van al médico si les pasa algo prefieren no ir al médico porque les da miedo ir al médico porque desconfían entonces ha tenido consecuencias un experimento que terminó en los 70 tiene consecuencias hasta el día de hoy y en otro de los casos algo que marca a las víctimas es la necesidad el estar en una condición de vulnerabilidad médica por ejemplo lo que ocurrió con los trasplantes de tráquea de este cirujano italiano cardiotorácico Paolo Maccherini que hizo sus cirugías en pacientes que veían con desesperanza que no tenían ninguna otra alternativa entonces eran personas que finalmente estaban como atrapadas era o la cirugía o morir muchas veces y él los convenció de eso en algunos casos de hecho eran pacientes que no estaban tan graves pero él los convenció de que estaban tan graves se aprovechó de esa vulnerabilidad para poder tener personas con las cuales hacer este tipo de cirugías completamente experimentales y que terminaron siendo un fracaso entonces así como uno puede encontrar elementos comunes en los perpetradores por así decirlo también se pueden encontrar elementos comunes en las víctimas que usualmente eran personas vulnerables de estatus socioeconómico más bajo más desconectadas del aparataje público que los podía ayudar con poco nivel educacional y que finalmente se convirtieron en víctimas perfectas de estos científicos criminales y en cuanto al contexto histórico porque mencionaste la historia de este médico italiano y los asplantes de tráqueas eso es bastante reciente pero hay algunas que también se desarrollaron en contextos históricos bien particulares ¿qué nos podrías comentar acerca de eso? Sí de hecho tengo la sensación de que lo que ocurrió al final de la segunda guerra mundial cuando finalmente se publica el código de Nuremberg ocurre algo muy especial y es que los científicos miran este código como algo que se hizo para médicos nazis así como para los bárbaros para gente que no tiene moral como que y está en capos de concentración y como que no sentían que era una normativa para todo el mundo y costó mucho que comenzara a permear en la práctica médica y en la práctica biomédica este tipo de normativa hasta que finalmente en Helsinki el año 64 se formaliza esto y se formaliza en un cuerpo con 34 medidas y finalmente recién ahí comienza a permear un poco más y recién ahí se empieza a enseñar y recién ahí se empieza a tener en cuenta que la dignidad del sujeto de investigación es importante entonces el contexto histórico es relevante porque nos muestra que este tipo de medidas este tipo de normas este tipo de códigos solo lentamente comienza a ser adoptado pero una vez que se adopta y aparecen los comités de bioética y aparecen las leyes como la que existe en Chile que regula los deberes y los derechos de los pacientes y se comienza a institucionalizar lentamente y más conciencia sin embargo y ya que lo mencionaste el problema acá es que y tal como dice el libro ¿cierto? el espectro moral de la humanidad es complejo y tiene un lado que es más oscuro y hay algunas personas que se dedican a la actividad científica que pertenecen a ese lado más oscuro como el caso del cirujano italiano que es un caso súper reciente desde el año 2015 2010 claro todavía no resuelto lo que él hizo todavía no resuelto lo que él hizo fue falsificar los certificados de bioética o sea esa persona tú la pones en cualquier otro trabajo y probablemente hubiese sido igual de corrupto hubiese sido un abogado corrupto un pintor corrupto un dentista da lo mismo porque es algo que es de él es propio el tipo es un estafador prueba de eso es que no solo engañó a sus colegas sino que además en paralelo ocurre una historia de amor que es digna de una película donde él inventa una fantasía gigantesca y engaña a una mujer y es tremendo entonces ese tipo es un estafador básicamente que logró llegar muy alto pero él finalmente se saltó las normas porque las rompió y engañó al resto porque los hizo creer que él tenía las certificaciones adecuadas pero él las inventó entonces aunque existan normas es la calidad moral es la calidad moral del practicante la que nos permite entender su relación con la norma si todo el mundo fuera moralmente perfecto no necesitaríamos leyes todos nos comportaríamos bien pero tenemos leyes de tránsito tenemos leyes tributarias tenemos leyes de distinto orden porque sabemos que la naturaleza humana es así entonces a pesar de que existen normativas y que durante un tiempo uno podría decir ok en el siglo pasado a mediados del siglo XX estas normas se asentaron lentamente en la comunidad y hubo un proceso lento bueno hoy no es así hoy están claramente establecidas y uno conoce las reglas que regulan este tipo de investigaciones a priori pero sin embargo se siguen rompiendo bueno ahí está la naturaleza humana y siempre lamentablemente van a existir personas como Paolo Maciarini que van a estar dispuestos a romper las reglas para salirse con la suya mira ya que hemos abordado bastante el lado oscuro me gustaría que nos dirigiéramos un poco más hacia la luz y recoger los aprendizajes de todas estas historias bien mencionaste el código de Nuremberg y también como este se fue adoptando y como se fueron incluyendo ciertas normativas en lo que es el quehacer científico ¿nos podrías ayudar a profundizar un poco más sobre por ejemplo si una persona va a participar en un estudio científico ¿cuáles son sus derechos? ¿de qué debe ser informado? sí eso en nuestro país está regulado por la ley de deberes y derechos de los pacientes pero además en cada institución las universidades por ejemplo donde se realizan este tipo de actividades científicas que involucran a seres humanos ojo desde encuestas hasta tomar muestras de sangre muestras de tejido biopsia muestras de autopsia todo lo que involucra donar tejidos o información esas investigaciones deben contar con la aprobación de un comité de bioética que es interno ¿ya? yo durante siete años fui vicepresidente del comité de bioética en la Universidad de Andrés Bello y en ese cargo nos tocó supervigilar todos los proyectos de investigación que involucraban a seres humanos insisto desde encuestas hasta temas biomédicos como probar una droga un dispositivo tomar muestras de sangre donar la placenta después del parto qué sé yo y y lo que hay que hacer con esos proyectos es asegurarse que se cumpla la ley y las normativas por ejemplo el consentimiento informado el consentimiento informado es un documento que cada persona que participa en un estudio científico debe firmar debe consentir participar de manera libre y tener la información completa con respecto a esa investigación a los propósitos de la investigación a lo que involucra la participación de esa persona en la investigación a lo que va a ocurrir en el futuro con esa información por ejemplo esa persona tiene derecho a permanecer en el anonimato a que sus datos no sean conocidos por terceros por ejemplo esa persona tiene derecho a arrepentirse de participar en el estudio un segundo después de haber firmado que estaba de acuerdo o sea yo puedo decir si es que sí me tincó y si es que firmo y si es que en realidad no sé bueno tienes derecho a retractarte a salirte del estudio sin ningún problema sin ninguna consecuencia negativa para ti y eso hoy está profundamente regulado los comités se encargan de hacer que estas normativas se cumplan supervigilan el proyecto y ojo hoy ni siquiera se puede publicar un estudio científico en el que participaron seres humanos si los autores de ese estudio no son capaces de respaldar con certificados que las personas que participaron están cubiertas por esta normativa que hubo consentimiento informado que se consintió que se informó que cada persona participó de manera voluntaria si tú como investigador no eres capaz de proporcionar esa información hoy ni siquiera puedes publicar lo que está ahí y esto en nuestro país existe desde hace un tiempo como te decía en todas las universidades que hacen investigación biomédica que involucra a seres humanos existen comités de bioética que supervigilan estas investigaciones para que se respeten los derechos y la dignidad de las personas que voluntariamente deciden participar en un estudio científico que ojo sigue siendo fundamental todavía que personas participen en estudios científicos exactamente bueno también quisiera destacar un poco el rol de la comunidad científica en su conjunto también como parte importante a la hora de rectificar los caminos equivocados que se toman porque entre pares científicos también hay distintos mecanismos que permiten corregir ciertamente el rumbo de algunas investigaciones la gente publica una publicación pasa por varios procesos una publicación implica también hacer publica no solamente los resultados sino que toda tu metodología también nos puedas ayudar un poco a profundizar en ese aspecto del rol de los pares científicos y de los revisores y las publicaciones científicas bueno yo creo que hoy todo el ecosistema científico tiene un rol tremendamente importante porque insisto desafortunadamente la naturaleza humana siempre va a estar ahí es parte de la investigación científica y hay personas que se van a saltar las normas es lo que hemos visto por ejemplo con algunos estudios donde se inventan datos o se falsifican datos o se modifican datos y es la propia comunidad a la que repitiendo esos estudios se da cuenta que hay algo raro que las cosas no cuadran y finalmente rectificamos mira la ciencia tiene algo fantástico y es que se autocorrige y uno eventualmente puede ir hacia un lugar y alguien puede decir mira esto es así y uno trata de repetirlo y se da cuenta que no funciona y después del paso uno dice que en realidad no es así va por allá la cosa en realidad y la comunidad completa dice que sí yo lo hice y también es para allá no es para allá y otro más lo hace y sí y confirma y efectivamente corrige el rumbo la ciencia se autocorrige pero se autocorrige porque hay una comunidad de personas que está trabajando en eso ¿ya? eso ocurre tanto con lo que te decía estos estudios con datos falsificados inventados que hoy día lamentablemente son comunes porque de nuevo la naturaleza humana según científicos lo único que le piden es papers y en un momento determinado no tiene un paper pasa este tipo de cosas y algo parecido ocurre con este tipo de conductas en las que no se respetan los derechos de los pacientes y si alguien es testigo de esto tiene hoy día donde denunciarlo se puede hacer una denuncia en el mismo comité y decir fíjate que esto no está ocurriendo los consentimientos no se están firmando a las personas no se les está explicando lo que tiene que ver con el proyecto y ahí es donde saltan las alertas y los puntos de control que tenemos el día de hoy en ese sentido el trabajo de una comunidad que es activa y que tiene muy claro cuál es su rol el rol es contribuir como comunidad acercarnos a la verdad respetando los deberes los derechos y la dignidad de las personas bueno en ese caso entonces lo que hay que hacer es denunciar y hoy existen canales para hacer denuncias anónimas para hacer denuncias que permitan que se abra una investigación para justamente tratar de rectificar el camino y en ese sentido el rol de la comunidad es fundamental Gabriel nos quedan solo 5 minutos se ha pasado volando este rato conversando contigo y quisiera cerrar con una reflexión final quisiera que nos contaras con qué aprendizajes te quedas tú como científico y como divulgador luego de haber escrito este libro y por qué es importante también que la gente lo lea el tener acceso a estas historias y qué aprendizajes podemos sacar también como humanidad de este tipo de historias sí creo que hay varios aprendizajes uno de ellos tiene que ver con este mecanismo de autocorrección de la ciencia que no solo tiene que ver con el conocimiento científico sino que tiene que ver también además con la práctica científica con la forma en que se hacen las cosas y eso ha sido fundamental ha sido un aprendizaje que ha permitido generar normas y estructuras normativas que hoy permiten garantizar de mejor forma mucho mejor que hace 50 años allá el bienestar la seguridad y la vida finalmente de las personas que deciden voluntariamente participar de estos estudios yo creo que eso es fundamental y lo otro tiene que ver con nunca perder de vista ese hecho la ciencia es una actividad humana son personas que están ahí y esas personas no son perfectas hacen un trabajo lo mejor posible un trabajo que es complejo que tiene que ver con tratar de entender la naturaleza del mundo pero en el camino y por cosas que son naturales a nuestra conducta por el egocentrismo por las ganas de tener la razón por la fama por cosas mundanas comportarse de manera torcida con tal de lograr lo que quieren no lo que pueden y esa también es una lección muy importante porque implica además que todos somos responsables finalmente de eso como nos afecta a todos todos debemos estar atentos a lo que ocurre para decirlo de otra manera la ciencia es demasiado importante para dejar las manos de los científicos solamente y yo creo que una tercera lección que también es interesante porque fíjate que en un momento cuando íbamos a publicar el libro como que me sentí incómodo con la idea de publicarlo en plena pandemia porque había algunas historias de las personas que hablaban de las vacunas experimentales y de un complot y al final cuando uno lee esta historia de una cosa que te das cuenta es que existe un complot mundial de todos los científicos imposible e impensado el rol de la comunidad en esta historia ha sido tremendamente importante lo que estas historias muestran es el comportamiento oscuro de un par de personas de una persona de un grupo de personas no de todas las personas siempre ha habido voces que se han levantado para rectificar el camino entonces esa comunidad es la que garantiza el tipo de ciencia que se hace hoy finalmente termina siendo a mi entender una demostración de que no es posible tener un complot mundial de que todos los científicos se pusieron de acuerdo para que se yo hacer lo que se les ocurra no esas cosas no pasan cuando uno lee esta historia se da cuenta que muchas veces una persona que para decirlo muy chileno se arrancó con los tarros y fue finalmente la comunidad la que permitió rectificar el camino creo que son historias importantes de leer porque nos recuerdan que la ciencia es una actividad humana y por más difíciles que sean porque investigar este libro y escribir este libro fue difícil era agotador mentalmente lo dije en alguna entrevista sumergirse en la vetrina de la ciencia y contar esta historia pero creo que son necesarias porque nos permiten entender cómo llegamos al lugar donde estamos hoy por qué existen las normativas y por qué es importante vigilar este tipo de investigaciones así que un libro muy recomendado para mayores de 18 probablemente porque tiene historias que son más complejas desde el punto de vista científico pero también dilemas morales que son más complejos que un niño probablemente no va a entender o le va a quedar un poco grande así que esa es la recomendación para que todos lo lean lo busquen por ahí porque son historias que yo creo vale la pena conocer perfecto muchísimas gracias Gabriel ha sido una conversación súper entretenida agradecemos mucho tu tiempo y esperamos que esto también inspire a muchos a seguir adentrándose en el lado luminoso de la ciencia y por supuesto los dejamos invitados para que participen en nuestro concurso los detalles están en nuestro instagram y podrían ganar una copia del último libro de Gabriel León ciencia oscura así que me despido Gabriel que tengas una muy buena tarde y hasta una próxima oportunidad sigan nuestras redes sociales muchas gracias muchas gracias a ustedes al MIM un lugar luminoso de la ciencia así que vayan al MIM de vez en la vuelta estaba precioso esa última sala de microdía está espectacular así que muchísimas gracias por el espacio y sigan al MIM muchas gracias entonces no olviden seguir nuestras redes sociales tendremos más entrevistas de esta semana y nos vemos en una próxima oportunidad que estén muy bien chau 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 chau